muy buenas vidiosillos que tal como estamos soy titipara y aquí estamos en battle ride he visto que había un parche tochete y digo hostia habrán sacado ya el nuevo campeón el de thorn de twister terror y la respuesta es no lo he estado mirando ahora mismo y no han sacado un campeón lo que sí que me han dado avatares nuevos tonterías mariconadas vamos mandado esto estoy aquí mandado cosas de halloween y cosas así y han puesto nuevas monturas tío y hay dos que están guapísimas las quiero sí o sí una es esta tío que está guapísima y la otra es esta supongo que también sacarán otros colores y uno seguro que es como el de dragon ball el nuevo kington la quiero la quiero sí o sí post activit a mandado un post activit por hacer un logro son pagando pero me lo han dado gratis y eso me ha gustado que me lo dieran gratis pero a mayoría son pagando vale esto ves me han dado uno de 500 no sé me lo han dado por hacer un logro vale 500 y eso cuánto vale basta gratuitamente me lo han dado bueno pues unos cinco pavos cinco pavos me han dado por la face puta madre tío esas cosas me gustan no me gustan porque dar un bolos de experiencia subir la cuenta pero me han dado gratis de manera que está está guay lo siento está guay para mí vale cómo conseguir la montura está guapa tío la montura vamos a ver el cofre este la montura nos la darán dark qué chulo oh una mierda pero me han dado tokens en serio nunca me habían dado tokens para conseguir estas monturas guapas hostia no esto no por favor no miréis esto el nubull quinton de color lila y esto se consiguen por racer events vamos a mirar qué son los racer events noticias vale viciosillos perdón por el corte pero es que ahora mismo yo estoy pensando que las monturas estas las las de la anguila esa de luces del rollo se pueden conseguir haciendo battlegrounds que es el nuevo modo que salió pero la respuesta es no 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 aquí solamente se consiguen unos premios se dan por hacer 10 victorias o algo así un logro pero no no sé cómo conseguir la montura de estas guapas vale se hace con racer events son los eventos de racer hacer una marca de ratones de mouse y supongo que harán eventos de esa marca y si los haces o lo que sea te darán la montura y el otro es para entrar en en twitch y me parece que es pagar o algo así como hacer una compra en twitch igualmente todo esto lo miraré bien lo miraré todo correcto y os lo subiré en un vídeo cortito explicando cómo conseguir las monturas vale así que vamos a probar el battlegrounds y a ver cómo va la partida seguimos con el vídeo vamos a estar una de esto me parece que es con esto lo que se consigue en las las monturas no pierdo nada hay que hay que echar no sé cuántas pero no muchas tiene un matchmaking bastante bastante largo así que haré un cortecito y empezamos la partida vale y lo iré informando sobre la partida ya lo que voy descubriendo ahora sí me entero Es un 3 para 3 Están potenciando mucho el 3 para 3 La batalla está empezando ¡Qué guapo, ¿no? Esto me está molando, ¿eh? ¡Uf! Nuevo evento Defeat all minions Come in and ready Seal the game Do anything Do anything ¿Dónde me curo? ¿Me puedo curar aquí? Que guapo, eh. Está guapo este nuevo modo, eh. ¡No! 40% a 30% 5 segundos a 30% 5 segundos a 30% 5 segundos a 30% 5 segundos a 30% ¡No se que hace que romper la torre! o algo, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¡Mátalos, niños! I'm coming, I'm coming! ¡Mátalos! ¡Mátalos, niños! ¡Pregunta a atacar el enemigo de la guardia! Atacar en 20 segundos. Atacar en 10 segundos. Atacar en 20 segundos. Atacar en 20 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Nuevo evento! Un consorciente se encontró. Quíto es lo que es Deputy. Bar Gamoma en march. Comоки de Flash. Um... Un恩... Para todo lo que me la diga. El enemigo guardián está completamente rechazado. El equipo no está muy fino. Vamos, vamos. ¿Estamos perdiendo? Estamos ganando. No hay por aquí. El evento completo. Preparate tu defensa. Defensa en 20 segundos. Defensa en 10 segundos. Defensa en 20 segundos. Vale, aún no me entero. Aept rather than 10 segundos. 15 segundos remaining. Voxer. 5 segundos remaining. New Event Defeat the beast Feel the pain Okay, ready? Distortion Hay que matar también ¿Qué es esta? ¿Dónde es? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, voy a investigar esto y cuando lo sepa haré un vídeo explicando esto Espero que os haya gustado el nuevo modo de juego Esperamos con ansias el nuevo personaje Este tío, está muy guapo Está en Youtube el vídeo explicándolo Y el día 8 de noviembre sale este capullo Así que lo veremos seguro Chao amigos y gracias como siempre Nos vemos aquí en Battle Night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!